Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo Sport Estoy flipando porque esta tarde en clase de alemán me ha pillado un trailer de Gran Turismo que no he visto, me he decidido reservar para verlo ahora mismo en directo con nosotros no he visto el trailer, pero es que en Twitter han empezado a llover un montonazo de imágenes de si este coche es y el otro, fíjate ahí en el fondo que coche sale han confirmado este, han confirmado el otro y es una locura la de coches nuevos que han confirmado chicos así que vamos a ver el trailer y después de verlo y reaccionar a él vamos a flipar porque os voy a contar todas las revelaciones que han sucedido esta tarde, vamos con el vídeo Pues chicos, hola que tal, soy Mario Soler y nada Primero que nada, disculpadme con la cámara porque va como el orto, es mi móvil puesto así Intentaré comprar una cámara cuando el partner me llegue a más de 10 euros Intentaré comprarme una cámara Pero eso chavales, estoy aquí un poquito acostadete para que me veáis entero también Tengo el móvil apoyado en la pared, así todo guay Y que sepáis chicos que ahora vamos a ver el trailer y os lo voy a analizar contándoos todos los sucesos y todo lo que pasa Yo ya he visto el trailer 20 veces, quería hacer una reacción, pero en verdad como la cámara fallaba como el vídeo estaba demasiado alto y mil cosas más, pues al final he tenido que repetirlo Y lo bueno de todo esto es que ya sé lo que va a pasar y os lo puedo comentar así de primera Así no perdemos tanto tiempo y no estamos el tiempo de mi reacción Y mi cámara se queda pillada en imágenes raras, en fotogramas raros y me voy a cagar en la leche Bueno, oiga, vamos a pasar de la cámara Olvidaos de la cámara Y vamos a fijarnos bien en lo que nos dice el Kazunori Yamauchi Que básicamente nos comenta acerca de que es la cultura del automóvil La cámara literalmente se va a tomar por culo y perfecto, se va a tomar por culo Ya me la suda la cámara, se va a tomar por culo la cámara Básicamente nos comenta acerca de que los coches son los productos industriales más preciosos del mundo Y hay que quererlos, hay que apreciarlos, hay que amarlos Y eso es cultura del automóvil Aparte también de conducirlos, bueno, de apreciarlos y tal es conducirlos Conducirlos también es una cosa preciosa Bueno, antes de nada Fijaos porque cada vez que acaba un cuadro de Kazunori Yamauchi Aparece una estela ¿Habéis visto esa estela? Bueno, ahora mismo también acaba de pasar Una estela de color lila, ¿no? Vale Fijaos, fijaros bien, ¿vale? Ahora vais a ver una roja ¿Veis? ¿Habéis visto que esas estelas van como haciendo algo? Van como una va hacia la derecha Otra va hacia arriba Otra va hacia tal Fijaos, eh Fijaos bien eso porque Mira, esa va arriba y pasa por ahí, para abajo Importante, ¿vale? Fijaos en eso que es muy importante para después Ahora, fijaos aquí que es otra cosa importante Mirad los coches que están ahí, ¿vale? Tenemos en medio de la pantalla Al Chaparral 2J Uno de los coches más emblemáticos de Gran Turismo Que apareció por primera vez en Gran Turismo 4 Y que es uno de los coches antes de mi trauma de la infancia De que cuando entraba a Gran Turismo 4 A correr el Camarato de Coches Americanos Con mi Chevrolet Corvette de calle Aparecía este pedazo de hijo de puta Para reunirme la tarde y mis horas de juego Y también calentarme la cabeza Y que somos un trauma al Mario de 5 años Básicamente, había que estar saliendo y entrando de nuevo en la carrera 20.000 veces hasta que no te apareciera este hijo de puta Bueno, el caso es que ha vuelto Lo quiero mucho y es un coche precioso de la IMSA De un pedazo de ingeniero como es Gordon Murray Que le admiro un montón Y detrás tenemos, al lado del Jaguar En un paralelo precioso Está el Alpine A100 No, A220 A220, aquí está Os hago zoom ahí, ¿vale? Ahí lo tenéis, ese coche que está ahí Fíjate que zoom es tan guapo Ese es el Alpine A220, chavales Un coche nuevo Un nuevo que va a estar por primera vez en Gran Turismo Les haga Gran Turismo Es un coche precioso y que me encanta Y verdad que cuando lo he visto en Twitter he flipado Y he dicho, Dios mío, qué cochazo Lo he confundido con el Ford Mark 4 Pero nada, aquí básicamente tenemos los coches que ya sabíamos El Alfa Romeo Empezando por el fondo Alfa Romeo 8C Jeep Willys Arriba Aston Martin DB5 Abajo Porsche 917K Arriba Skyline GTR Abajo Porsche 911 Turbo de año 70 También tenemos a la derecha el Ford GT Hola, ¿qué tal? Ahí está el aparcadito Por aquí tenemos los coches estos de toda la vida Los VGT que han salido 30 veces en Gran Turismo Los Taylors y tal Otra vez la silueta del circuito Como lo aparece por ahí De nuevo también nos dice Katsunori Yamauchi Que esto básicamente es el arte de los coches También forma parte de tunearlos Aparte de quererlos, amarlos y respetarlos Aparte también hay que tunearlos y tal Y es una parte de... Fijaos el circuito, eh Fijaos el circuito que está haciendo esto O sea, fijaos, eh Hay muchas diferentes formas de jugar Tanto echando fotos Como coleccionando coches Como tal, como cual y como tal Habéis visto Bueno, aquí hay otra cosa importante Es... Bueno, de hecho lo más importante, ¿no? Ahora vais a fijaros Salen muchas siluetas Pero es que eso no es lo importante Lo importante es esto, chicos Fijaos En lo verde Vamos a ver el verde Mira Toma Toma Tenemos básicamente El puto concesionario de coches Alemán Literalmente Aquí está Admirarlo ¿Vale? Esto forma parte de lo que voy a explicar después Después voy a explicaros todo Así que no os preocupéis, eh Ahora mismo estamos con el regler paso a paso Así que nada, chavales Aquí lo tenéis ¡Pum! Toma ya Todos los coches aquí en la cara Vais a flipar con la de coches que se han revelado nuevos Y los que están por revelar Esto me da mucha esperanza para el Gran Turismo 7 Y nada, chicos Pues ya está Aquí teníamos al Corvette C4 Al Corvette de los años 80, creo Y nada, chavales Pues... No, es el 90, perdón Y poco más, chicos Aquí se acaba el trailer Ya nos comentan esto Que va a salir el juego Yo ya me lo he comprado Por cierto, tengo el juego comprado La versión de 100 pavos La jugaremos aquí en el canal Como unos cabrones Así que suscribiros, hostia Para veros Y no perderos nada desde el día uno Jugando el puto juego Sin parar hasta incluso sin dormir Así que nada, bros Básicamente este es el trailer Vamos a pasar con el análisis De las cositas, ¿no? La parte interesante Pues bueno, chavales Vamos a comenzar con estas tres imágenes Que delita Ya aquí las tengo, ¿vale? Para empezar Tenemos aquí la cuenta de Ser Gameplay de Twitter Que es donde me he fijado en estos coches También hay más cuentas que han subido cosas Pero esta es la principal La que me he basado Y fijaos Tenemos cuatro coches ya Que habíamos visto ya El 911 Stassen Version El Carrera GT Y el CTR3 Que el CTR3 es un Roof Que ya estaba en Gran Turismo Sport Y hasta aquí De hecho, corremos enseguida Así que abajo Tenemos la nueva inclusión Que no estaba antes El Spyder Type 550 1500 RS Que ese es un coche De carreras de Porsche Uno de los primeros Que se utilizó Para grandes premios De Fórmula 1 Y si no Creo que sí Creo que este es el coche Que se utilizó Para correr Fórmula 1 Si no recuerdo mal La Fórmula 1 prehistórica Primitiva De los primeros años Porque sé que la Fórmula 1 Empezó en 1950 Y puede que a lo mejor Me esté tirando el triple Pero creo que este coche Fue uno de los que corrió O de los que corría La Mille Miglia Y esas movidas Alemán ¿Sabes? En esa época Así que me encanta Que vendan con el clásico Así que vamos a pasar Con el siguiente Que este coche Es el Mercedes-Benz AMG GTR ¿Por qué? Lo sé Porque, bueno Por las siglas Porque también apareció Una foto por ahí mejor Pero esto es lo que he podido Sacar La única que he podido recuperar Este es el Mercedes-AMG GTR El Mercedes-Benz AMG GTR Que vuelve Uno no vuelve, no Estaba el GTS Pero el GTR no Así que lo tenemos También tenemos por aquí Otras coches Que me han gustado mucho también Que son Aquí arriba a la izquierda En la imagen de arriba a la izquierda Tenéis el BMW M3 Del año 89 A la derecha tenéis el Porsche 911 Del trailer El de los 70 Que ya estaba En Gran Turismo Sport Luego tenemos El Polo GTI De 2014 Que es el nuevo El BMW 3.0 CSL Que si no sabéis cuál es Tenéis que ir a verlo Porque es una absoluta La locura de coche Chavales Tenéis que ir a verlo ya Y el coche Que es el 911 RS 964 Es decir La edición que está Antes del que tenemos ahora No Está entre el que tenemos ahora De Gran Turismo Que es el El 993 Creo En Gran Turismo tenemos dos El de los 2000 Y el de el principio De los 90 Pues ahora han traído El del medio Creo Que es este de aquí El 64 Debería saber De Porsche Pero Pero hay algunos coches Que me lo sé Pero es que Toda la numeración Pues yo la verdad Es que no No me la sé Pero tenemos más cositas Y las cositas Son estas McLaren F1 GTR Racecar No sabéis Cómo se me ha puesto La Bueno me lo voy a decir No sabéis cómo se me ha puesto La picha Cuando he visto esto O sea No os lo podéis ni imaginar Cómo se me ha puesto La picha Tiesa como un palo También tenemos Los back en 1200 Que es el beat El de toda la vida Del de Dios El 300SL Coupé Y aparte El que vimos En el trailer Que no era El 300SL Que yo pensaba Que era Si no era El 300SL W194 Que es de dos años antes La gente que me lo comentó Mucha gente en los comentarios Que estuvo muy atenta Y me dijo Que ese no era El 300SL normal Sino que era otra versión Y efectivamente Es la versión De dos años antes O sea Chapo por vosotros chavales Esos son unas máquinas Cada día me sorprendéis más Os lo juro Esos son unos cracks Pues nada chavales Que sepáis eso Que también han sacado Estos cosas aquí Y es que me encanta Tío Me encanta Porque bueno No he visto El El Mercedes 190 EDM Que dijimos que iba a estar Aunque yo creo que Yo creo que si que va a estar Seguimos Llegamos A Lo chulo Los circuitos Esta pista Que tenéis aquí Liada Montada ahí Es Básicamente ¿Os acordáis De las cosas Que hacían Chururú 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 Es Un Puto El circuito O sea Habéis visto que antes Hacía uno Hacía así Otro hacía así Y otro hacía Ajá Pues los chavales De Twitter Que me han vuelto loco Cuando he visto esto Realmente esta imagen No sé de Creo que es de una No sé Mierda Bueno Seas quien seas El probado Pero lo podéis encontrar en Twitter O sea Ponéis GT7 en Twitter Y os sale O sea sale esto Es Bro Como sea verdad Que vuelve complex string A lo mejor es porque Simplemente han cogido Líneas random y tal Yo personalmente Personalmente Voy a decir la verdad No creo que esto vaya a salir No creo que vaya a salir Complex string Porque esto parece que han cogido Las líneas normales Y han Han cogido Cinco líneas random Las han puesto ahí En plan Mira Se parece Pero no sé No sé Es muy contorno exterior No confiaría en esto Pero En lo que sí confío Y es en lo que se han basado Para hacer esto Voy a buscarla A ver si me sale aquí La imagen Bueno Espérate Voy a detener a la feñera Os lo enseño Bueno De ende Pues aquí tenemos Por ende Tenemos aquí El alpine Vale Aquí os lo he colado Aquí en medio Máquinas El alpine A 220 Que es precioso Esquís Delicia Y bueno chavales Aquí sí que se viene Lo real No es falso Esto Esto de aquí Esto que hay aquí Ahora mismo Es Deep Deep Forest Raceway Ha vuelto Después de estar Perdido Desde Gran Turismo 6 Bueno Me da un poco tanto Pero Ha vuelto O sea Ya tenemos Tres circuitos Originales Confirmados Que son High Speed Ring Triumph Mountain Y Este ahora Que es el tercero Que es Deep Forest Esto sí Es real No el Complex String Ese que han puesto Pero este sí es real Chavales Este es real Lo cual es Increíble Me parece una locura Me parece un circuitazo Me parece que Tiene que competir aquí Tiene que ser increíble En la FIA y todo O sea No puedo No puedo esperar A que esto salga Y nada chavales Pues eso habría sido todo Eso habría sido todo Tenemos Una gran cantidad De coches Mira de resumen Una gran cantidad De coches De los 89 nuevos Se han revelado Como unos 40 O por ahí Entre los que subí yo Al vídeo anterior Que si no lo habéis visto Lo dejaré Aquí Pues que sepáis De esos chavales ¿Vale? Lo de los coches Lo de los circuitos Estos que han salido ahora Y ya está Básicamente Nos han entrado Por encima Pero es que nos han confirmado El McLaren El Alpine Y el Chaparral Y es una Es una pasada Estaba en clase de alemán Que me daba un chungo De la emoción Pues nada chavales Eso ha sido todo Nos vemos en el próximo vídeo De Gran Turismo 7 Sport o lo que sea Suscribiros Si queréis más noticias De Gran Turismo 7 Si queréis verme jugar Y reíros un rato Conmigo En Gran Turismo Sport Y Gran Turismo 7 En el futuro Cuando salga Pues nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!